Pues transposición, de que cuando bajo le gusta, le asusta, sabe que sos el gato en la cabuna Voy a castigarte por tu mal conducta, salimos juntos tenemos un par de me gustos Tírame una foto, que se vea Para, 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 para todo, apaga luz, apaga todo, apaga luz, apaga todo Porque estamos aquí más conmigo, pregunto, su tu utilidad, está bien, está bien No te hagas la boba, que tú no eres dumb Por ahí se dice que soy un montón, cuando va conmigo siempre carga su gón Sabe que hay pila que quiere en su posición, no es que sea uno, es que son un montón Esta novinha es terrorista, es especialista, olha lo que ella hace en baile funk con las amigas Es muy disposiva, no me echo con ella, no Es muy disposiva, no Surry Heavy, wey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita, ay que bonita te queda Yo la veía, te lo tía, ahora es cuando se pueda Yo la veía, te lo tía, ahora es todo mi corazón, no se va sin terminar Yo la veía, te lo tía, ahora es todo mi corazón, no se va sin terminar Si te quieren ahora vamos, y después lo posteamos Porque todo el mundo vea, la cabrón que la pasamos I don't speak portugués I can't speak inglés Dale mamá con tu tacata Taca, 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 taca Tengo cuatro rutas y me clava tu puta y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Tengo cuatro conmigo pa' que estés millonario Yo le meto el bich y lo siento hasta los hogarios Lo voy a perrear, bogetti, piripi, duchi con el pum pum paso Lo getti, piripi, 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 duchi con el pum pum paso Y ahora se puso más riga con su narcona Esa te diga con ese pelo, esa envidatita Ay, ya lo que riga Una blancona que dona, su pintona Toto lindona, con linerona Toto latinona, una cosa que impresiona Toto preparado pa' vivirla Y yo, a las days en la triple M A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien, pero de frente es mejor Toto que manda, y coca tanda Toto que manda, y coca tanda Pau Hace vaso del link Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como son cerdo Los bajos le di un mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero No, papi, yo no puedo en paro Todo lo que he visto es caro Por la calle tú me ve y te doy un paro Papi, yo te disparo Dale a las ganas, echarte un palo Esa boquita, claro, es que me la calo Pero tú tienes la cómica Mira cómo baila esa chica loca Mira cómo mueve esa narcota Mira cómo baila, se quita la ropa Esa huele bien sexy mientras baila se toca Mira cómo baila esa chica loca Mira cómo baila esa chica loca A la arilla de la mar No viene de España Pero tú no va a quedar Y miRO, santo, viste el natural Lo que termina Gracias por ver el video.